Manuel Sánchez Márbol, licenciado en Derecho, nació en Cunduacán, Tabasco, el 25 de mayo de 1839. En 1861 publicó, en colaboración con Alonso de Regil y Peón, la antología de poetas yucatecos y tabasqueños. En Tabasco, fungió como secretario general de gobierno, magistrado del Tribunal Superior de Justicia y diputado local. Diputado al Congreso de la Unión en 1868. Fue el primer director del Instituto Juárez en 1879. Perteneció al realismo moderado de la novela de su tiempo y se considera como el primer novelista mexicano que, antes de Federico Gamboa, amplió los campos del realismo en la novela. Murió en la Ciudad de México el 6 de marzo de 1912. Sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres. En reconocimiento a su obra, la UJAT instituyó, dentro del Fondo Editorial Universitario, la colección Narrativa y Estudios Literarios. Publicó sus obras completas e instituyó el premio a la Excelencia Académica Estudiantil Manuel Sánchez Mármol. Manuel Sánchez Mármol. 108 aniversario luctuoso. Las grandes realidades no se improvisan. Manuel Sánchez Mármol.